Haciendo amor a la misma vez tu te toca De que no te pasa nada vuelves de loca La loca loca Y el novio te trata imagínate con cola No lo voy a hacer Ella linda Siempre la estoy esperando con la pistola Conmigo ella siempre se muera Ay bebecita Cuando te amas pero tu le eres infiel Porque tu eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se corta esto es mujer Ella es linda Aorita 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 Dinanita Aorita Aorita A mi madre tú te toca, de que no te pasa nada vuelves de loca, la loca, la loca. Y el novio te trata más y él no le canto más, como lo que sé. Ella grita, siempre la estoy esperando con mi pistola, conmigo ella siempre se muera. La bebesita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel, porque tú eres una diabla dentro de una mujer, y cuando se ponde eso tú quieres perder, y es mi peor. A ori 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 ¡Suscríbete al canal!